Hola señores, bienvenidos a un nuevo video de The Assassin, aquí les traemos mi primera nuclear en Hardcore, este es el modo que ustedes matan de un tiro siempre, aquí hay menos probabilidad de sacar el final nuclear que normal, porque aquí donde les den un tiro ustedes están muertos, entonces aquí estaban yo y un grupito, los pusimos a jugar aquí, y entonces también esta fue una de mis mejores partidas, y para los que no me creen, ustedes la pueden ver, si me quedé así como ustedes también en alguna parte quieto, era porque no confiaba que me mataran, yo no estaba yendo por la nuclear, yo ni cuenta me di que yo tenía, que me salió un rachis de 20, ni brutal, yo me di cuenta que no salió la nuclear, fue de grande, pero suerte que había modo cine, porque si no, no lo veras, podía enseñar este nuclear, bueno como ustedes pueden ver aquí está en el respawn, y así yo dejo que un amigo que se vaya adelante, a ver que lo van a hacer, y entonces como yo estoy escuchando, le tiramos un C4, un truco que yo les quiero recomendar, que si ustedes están en modo liga, siempre lleven un C4 para cada bandera que hace mejor, porque ellos, según ellos siempre van para la bandera, y a veces el grupo, yo me echo con la C4, con alta de 4, alta de 3, así pero siempre hay que saber cuándo tirarla, mira así, ahora me meto por el respawn, entonces hay viene un amigo mío atrás, entonces le vamos a dar esta 4, vamos a ver ahora, tengo esto, ahí estaba buscando el C4, vamos a ver ahora, ahora yo estaba yendo para, para respawn de C, porque ellos van a reponerse de ahí, si le hubiera tenido un C4 me hubiera hecho una triple o una 4, como le estaba diciendo, mira esa triple que yo ni cuenta muy bien en ese tiempo como la hice, ok, vamos a ver, bueno señores, espero, se la va a dejar con una musiquita, espero que la haga cuta de alta nuclear, denle like, suscríbanse, adiós. Gracias. ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.